La Guardia Civil ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias mascarillas, guantes de protección y diverso material sanitario donado por empresas, comunidad china y particulares que se han recibido en los diferentes puestos de la Guardia Civil de todo el territorio nacional. Desde la institución se quiere agradecer estas donaciones porque son una muestra más de la solidaridad que está mostrando la ciudadanía ante la alerta sanitaria que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.